Fuertes abrazos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocion Economic Más, espero todos se me encuentren muy bien y el día de hoy será día de unboxing. Es como ustedes recordarán hace unos días atrás, les subí el video informativo de este smartwatch que tenemos por acá, estilo redondo clásico, lo encontramos en Amazon. Es este de por acá, podrás elegir entre diferentes combinaciones, este de por acá se ve súper espectacular. Nada más ten en cuenta que dependiendo el que tú elijas, pues el precio variará. Es de la marca Pazumo y ya tiene varios compradores, el link estará abajo en la descripción, pero también puedes encontrarlo en AliExpress, tendrá un precio más cómodo, pero asimismo ten en cuenta que el envío será más tardado. Como puedes ver desde acá ya 47 personas lo han comprado y tiene un feedback de 4.8 estrellas. Dependerá de ti a donde te sientas más cómodo comprarlo, ambos links, el de Amazon y AliExpress estará abajo en la descripción. Ahora sí, proseguimos al unboxing, como puedes notar viene totalmente sellado con esa protección transparente, desde acá te puedes dar una idea de las funciones que nos ofrecerá. Es una versión global, por lo cual contaremos con múltiples idiomas. Como pudiste ver en la página, puedes elegir diferentes colores, pero el que tenemos acá es el color plata. Vamos a proseguir a pasar nuestra navaja de este lado y quitar esa protección. Muy bien, ahora sí, proseguimos a removerlo. Uy, eso se sintió súper genial. Observen la presentación, es muy sexy y limpia, diría yo. Vamos a mover esto a un lado. Vamos a sacarlo. Uy, la verdad el smartwatch se ve muy bonito. Vamos a ponerlo de este lado. Continuamos por acá, removemos estos protectores. Contaremos con un par de correas. Como muy bien digo, esto dependerá de cuáles tú elijas, pues como pudiste notar hay diferentes opciones. Luego tendremos también lo que es el cable de carga, tipo A de un extremo a pines magnéticos del otro. Por último tendremos lo que vendría siendo su manual, el cual viene en múltiples idiomas, incluyendo, como puedes ver acá, español. Y perfecto, acá lo tenemos. Vamos a proseguir a remover ese protector. Muy bien, y allí lo tenemos. La verdad es que se ve lindísimo. Si vamos en los laterales, ese color plata muy llamativo. En la parte de enfrente, su marco color azul muy profundo. Y esas letras y números blancos que lo hacen lucir súper sexy. Por la parte derecha contaremos con su corona. Justo por la parte del centro tiene ese círculo color azul del mismo que es su marco. En la parte de abajo contamos con un segundo botón presionable. Justo por debajo tendríamos su micrófono. La parte de atrás nos ofrece lo que son sus sensores e interfaz de carga. Cuenta con tornillos en cada una de sus esquinas. Y justo de este lado tenemos lo que vendría siendo su bocina. Oigan, la verdad se ve súper, súper bonito. Si vamos por la parte de atrás, esto negro que ustedes ven es plástico. Pero de acuerdo a especificaciones, lo que es el chasis a su alrededor viene reforzado con acero inoxidable. Y más en esa forma que le han sacado brillo. La verdad se ve súper, súper cool. Si proseguimos a tomar sus medidas, de este lado contaremos con 47 milímetros exactos. De este otro ángulo, 47 es totalmente circular. Y en cuanto a grosor, 13 milímetros exactos. Cuenta con un peso de 42.1 gramos. Y 60.7 con sus correas incluidas. Recuerda que esto dependerá las que estés utilizando. Perfecto, vamos a proseguir a instalar sus correas 22 milímetros. Por si tienes algunas en casa, muy bien le podrían quedar. O si deseas, encargar unas de un diferente color. Vamos con las de abajo. Y perfecto, allí lo tenemos ya con sus correas instaladas. La verdad, luce muy, muy bonito y elegante. Definitivamente 22 milímetros. Le probé estas que tengo por acá en el canal y le van muy bien. Vamos a proseguir a encenderlo. Para eso presionaremos sobre su corona. Sostenemos por algunos segundos. Ha vibrado, nos está diciendo el saludo de bienvenida. Y lo primero que podrás hacer es activar la sincronización automática. De esa manera, cuando lo enlaces a la aplicación, tomará el idioma de tu teléfono. Pero en caso que decidas hacerlo de manera manual, permíteme pasar los idiomas así rapidito. Para los amigos y amigas que nos ven en diferentes idiomas puedan saber si cuenta con el que ellos necesitan. Muy bien. Esos serían todos los de por allí. Nosotros vamos a dar en próximo paso, ya que estamos en español. Y esa sería su primera esfera. La verdad, se ve lindísimo. No sé si podrán apreciar en el video, pero saben algo súper cool es que contamos con ese color plata en la parte de afuera. Pero también dentro de su pantalla, a su alrededor, contamos también con ese círculo color plata que lo hace ver súper súper genial. Cuando la luz le da en cierto ángulo. Si giramos su corona, por supuesto cambiará entre las diferentes esferas que nos ofrece análogas digitales. También contaremos con ellas. Por supuesto, esta de por acá se ve súper genial. Me encanta que sus agujas son bastante gruesas. Si continuamos, por supuesto, contaremos con algo otras más. En algunas de ellas, por supuesto, los atajos serán funcionales. Viene con ocho preinstaladas de fábrica. Esta me encanta. Nos lleva directamente al player. Si no deseas que lo que reproduces en tu teléfono suene a través de la bocina del smartwatch, no te preocupes. Simplemente cambia esta función de por acá. Creo que pudieron ver cómo el icono cambió a lo que fue el smartwatch. Así que todo el sonido multimedia que reproduzcas en tu teléfono, puedes decidir dónde deseas que este suene. Contaremos, como bien mencionaba, con ocho esferas preinstaladas de fábrica. Pero su aplicación contará con algo otras más que tú puedes instalar en el smartwatch. Te doy el ejemplo. Recién subí esta de por acá. Simplemente esta se agregará. Así que hoy contamos con nueve en total. Por supuesto, como viste, toca sobre su pantalla. Deslizas de esta manera y puedas cambiar a tu esfera favorita. No contaremos con bloqueo para la esfera, pero su corona es bastante fija. No se moverá por accidente tan fácilmente. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a esa parte aburrida para muchos? Y es que contaremos con una pantalla 1.5 pulgadas IPS de alta definición. 360 x 360 píxeles. Bluetooth 5.2. Nos dice que es IP68. Incluso de esa manera yo no te diría que te sumerjas con él o lo lleves a nadar. Ya que hablamos de un smartwatch bastante económico. Y viene equipado con una batería de 350 mAh. Que en teoría es capaz de durarte de entre 4 días hasta 1 semana. Dependerá la configuración y el uso que tú le des. En cuanto a lo que es la duración en su pantalla principal. Podrás elegir de entre 5 hasta un máximo de 20 segundos. Pero contamos con esta otra función de por acá. Que al activarla la pantalla permanecerá encendida durante 5 minutos. Esto hablando de su esfera principal. Pero no únicamente eso. Sino que si vienes a ajustes contaremos con punteros. Que vendrían siendo su Always On Display. En este momento está elegido lo que es el digital. Esperamos que se vaya en modo de reposo. Y sería este de por acá. Nos lo muestra en diferentes colores. Ahora si es AM o PM y también la fecha. Por supuesto si prefieres puedes elegir el puntero análogo. El cual lucirá de esta manera. Y déjame decirte posee muy buen brillo. Podrás verlo sin ningún problema. Recuerda que este estará encendido siempre. Hasta que su batería se drene por completo. Rápidamente en cuanto a los gestos sobre su pantalla. De arriba hacia abajo contamos con lo que vendría siendo nuestro panel de control de atajos. Aquellos que están familiarizados con la aplicación Coffit lo conocerán muy bien. Desde acá podrás ajustar lo que vendría siendo su brillo. Entre otras funciones que nos ofrece. De abajo hacia arriba estarían nuestras notificaciones. De izquierda a derecha contamos con esta segunda pantalla. Donde encontraremos el clima, el reproductor de música y las aplicaciones de uso más frecuente. Hacia el otro lado tendríamos nuestros componentes o widgets. Si vamos hasta el final muy bien podrás reorganizarlos eliminando o agregando aquellos que tú necesitas. Al presionar su corona te llevará al menú de las aplicaciones. Presionas rápidamente desde acá y podrás cambiar entre los diferentes estilos que te ofrece. Por supuesto podrás deslizar con tu dedo sobre su pantalla de esta manera para desplazarte en los menús. Y te ofrecerá cinco estilos diferentes a escoger. Desde su pantalla principal presionas y sostienes. Te dará la opción de apagar o cancelar la función en cuanto al segundo botón de abajo. Si presionas luego de dos segundos apagará su pantalla. Estando esta apagada presionas se encenderá. Vamos rápidamente a las aplicaciones. Se las paso así rapidito para que puedan ver con las que contaremos. Por supuesto alarmas, cronómetro, temporalizador, asistente de voz no será problema. Están incluidos. Viene con un juego de naves por acá. Como bien mencionaba tenemos calculadora, calendario. Si vamos rápidamente a los ajustes. De acá puedes ajustar el brillo. Agregar una contraseña para proteger tu información. Activar el modo de no molestar. Cambiar el idioma, los temas, su puntero. La información del sistema. En nuestra muñeca es así como lucirá. La verdad es que está hermosísimo. Por supuesto si deseas esta linda pantalla activa durante cinco minutos. Enciende esta función de acá. Y de esa manera tus amigos podrán apreciarla muy bien. A la hora de una notificación efectivamente ha vibrado tres veces. Te mostrará el icono de la aplicación por la cual ha llegado. Te dirá el nombre de la misma. También el nombre de tu contacto y el contenido. No solamente eso sino que mensajes un poco extensos no serán problema. Y así es más largo que eso si tendrás que sacar tu teléfono. Y ahora bien en caso de una llamada. Vibrará continuamente. Te mostrará el nombre de tu contacto. La hora podrás rechazar o responder. Desde acá controlar el volumen. Tiene una bocina muy decente. Silenciar el micrófono. Transferir la llamada al teléfono. De regreso al smartwatch. Y por último colgar. Su aplicación te permitirá activar las notificaciones. Para la mayoría de las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Cuentas con lo que vendría siendo galería de esferas. Tienes entre análogas y digitales. O combinadas a escoger. Por supuesto podrás agregar una personalizada. Desde tu galería. O muy bien simplemente cambiar el fondo. Entre los diferentes que nos ofrece desde acá. El estilo del reloj si lo deseas digital o de agujas. Por ejemplo elegimos este de por acá. Confirmamos. Puedes ver como ha cambiado. No solo eso sino que también puedes agregar la información. Como por ejemplo los pasos. El ritmo cardíaco. La distancia y calorías. Vamos a elegir un fondo diferente. Este de por acá. Pero como bien mencioné. También puedes elegir una fotografía de tu álbum en el teléfono. Y subirla a tu smartwatch. Puedes activar otros recordatorios. Como el modo antipérdida. De esa manera cuando se desconecte. Porque te alejas mucho de tu teléfono. Te notificará con vibraciones. Podrás agregar tus contactos. Hasta un máximo de 20. Pero lo que andaba buscando. Es esto de por acá. Y es que puedes elegir entre que el smartwatch vibre. Una, dos, hasta tres veces. Con tus notificaciones. Puedes cambiar el formato. De lo que viene siendo la fecha. Si deseas el día o el mes primeramente. Entre otras configuraciones. Que la aplicación te permitirá hacer en tu smartwatch. Oigan, no les miento. El smartwatch está lindísimo. Ese toque cromado por la parte de adentro. Alrededor de su pantalla. También le da un toque muy sexy. Pero ahora quiero mencionarles. Dos o tres cosas que tienen que tener muy en cuenta. Número uno. Cuando te envían emojis. No es capaz de mostrártelo. Sino simplemente te dirá. Con letras. Que has recibido un emoji. Yo envié varios. Por eso aparece muchas veces. Otro detalle muy importante. En mi opinión. Y también para muchos de ustedes. Es que cuando tienes activado su puntero. Todos los smartwatches. Que enlazan a la aplicación Co-Fit. Si muy bien. Se mantiene siempre encendido. Cuando haces la función de gesto. No ilumina. Hacia la pantalla principal. A menos que presiones. Alguno de sus botones. Y otro detalle muy importante. Que me gustaría decirte. Es que el smartwatch. Si muy bien. No posee ringtones. Para lo que vendría siendo. Las notificaciones. La verdad es que. Si tú vas en tu teléfono. Y activas el sonido. Y en su player. Tú eliges que todo el sonido multimedia. Pase al smartwatch. Cada vez que te envíen. Un mensaje. Tal como pudiste escuchar. El tono predeterminado. En tu teléfono. Sonará a través de la bocina. De el smartwatch. Y perfecto. Tecno amigos y amigas. Déjenme saber. Qué opinan ustedes. Sobre este smartwatch. De la marca Pasumu. Sin nada más que agregar. Cuídense mucho. Y yo los veo en otro. Tecno capítulo.